¿Cuántas veces has estado en esta situación? Donde quieres ver una película, un video, descargar algo y tu internet va lentísimo. Quizás es porque haya gente clandestina que no conoces que esté usando tu internet. Por eso hoy, en Ovejas Electrónicas, aprenderemos a cómo saber qué dispositivos están conectados a tu Wi-Fi. Y el hacer esto es muy sencillo. Vamos a ir al menú de inicio de Windows, vamos a teclear CMD, que es el Command Prom o la línea de comando. Les tiene que aparecer una pantalla negra como la que estoy mostrando ahorita. Y vamos a teclear el siguiente comando, IP-CONFIG. Recuerda que todo va junto, sin espacios y en minúscula. Esto nos va a dar una descripción detallada de las propiedades de red de nuestra computadora. Pero lo que vamos a buscar es aquella propiedad que dice Default Gateway, que es la que estoy mostrando aquí. Vamos a copiar esa dirección IP, que debe de empezar con 192, y la vamos a pegar en nuestro explorador favorito. En mi caso la voy a pegar en Chrome, y esto nos va a abrir la página de administración de nuestro modem. Entonces, aquí cabe destacar que la contraseña del usuario puede cambiar de modem a modem. Voy a dejar en redes sociales diferentes opciones que pueden probar. Pero una vez adentro, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la opción de Wireless, la opción que diga Wi-Fi, Internet o algo por el estilo. Una vez dentro, nos deben de salir diferentes secciones, muy probablemente. Entonces, la que tenemos que buscar es aquella que diga Access Control o algo similar. Realmente el nombre puede variar, pero lo importante es que dentro de esa sección veamos una tabla y una de las columnas se debe de llamar Mac Address, como vemos aquí. Y eso nos va a mostrar la lista de todos los dispositivos que están conectadas a esa red. En mi caso vemos que tengo mi computadora, tengo mi Galaxy S8, que es mi celular, y mi Chromecast. Entonces, de esta manera lo que podemos hacer aquí es notar o darnos cuenta si hay dispositivos que no reconocemos. Quizás viene un celular, una computadora o cualquier otro dispositivo que se pueda conectar a Internet. Y si ustedes tenían dudas de que si la razón de por qué su Internet está lento es porque alguien esté usando su Internet de manera clandestina, este es el lugar para verlo. No hay otro lugar, no hay sitios en Internet ni aplicaciones que les puedan mostrar. Literal, su modem tiene esa opción para mostrarles los dispositivos activos y que estén conectados a su Internet. Es importante recalcar que hay algunos modems que manejan diferentes frecuencias para la conexión de Internet. En mi caso maneja tanto 5 Hz como 2.4 Hz. Entonces, al cambiar de frecuencia e ir de nuevamente al Access Control y checar la lista que tenemos al final, podemos ver cómo hay diferentes dispositivos conectados. Y aquí podría darme cuenta de que quizás esa laptop que viene en esa tabla no la conozco. Entonces ya podría darme cuenta que efectivamente hay dispositivos que están conectados a mi red que no detecto yo o que no reconozco. Así que el siguiente paso sería bloquear ese dispositivo para que no tenga acceso a mi Internet. Y no te pierdas el siguiente video de Obejas Electrónicas en donde explicaremos el cómo hacer esto. Si te gustó y te fue de utilidad dale like, suscríbete o en cualquier duda comentar en la sección de comentarios o en redes sociales. Y nos vemos en Exige.